Le voy a enseñar a pintar esta blusa mexicana. Es un estilo mexicano, no necesariamente tiene que venir la blusa desde México. Le voy a enseñar a ponerle estos colores, a dibujarla, qué tipo de lápiz, qué tipo de pincel, qué tipo de pinturas, todo aquí en este video. Así que, bienvenidas. Bueno, mire vecina, la idea es que usted misma haga el diseño, entonces le voy a explicar. Esta es la mitad de la camisa, entonces vamos a ubicar, a tratar de hacer lo mismo a la derecha del lado izquierdo, mire. Flor blanca, flor blanca, hojita amarilla con rojo, flor azul, flor azul, flor roja, flor roja. Y en cuanto a esta línea, mire, fun, fun, fun. Y aquí también, fun, fun, fun. ¿Sí ven? O sea, como que hacer lo mismo que estoy haciendo a la derecha de la camisa, hacerlo al lado izquierdo, ¿listo? Y hacemos el dibujo, entonces le voy a explicar cómo hacer cada una de las flores para que usted misma haga las flores que quiera, la cantidad que quiera y las ubique como quiera. Puede pausar el video en la imagen para que se dé cuenta cómo las hago yo y copiarla si quiere o tomarla como base, pero mire, le voy a explicar el dibujo. Bueno, lo que a mí me gusta es enseñarle y que aprendan realmente. Entonces le voy a enseñar a hacer esta flor blanca. Esta flor. Hacemos un círculo grande que va a ser lo que va a abarcar toda la flor. En el centro, un círculo pequeño, lo dividimos en cruz. Y entonces, mire, mire dónde está la línea de la cruz, ahí hay una curva bajando, ¿cierto? Es como si hiciéramos un corazón y llegamos al centro. ¿Cierto? Miren, entonces, como un corazón y llegamos al centro, como otro corazón y llegamos al centro. Y luego lo que hacemos es borrar todas las líneas que nos están sobrando, de tal manera que nos quede cada uno de los pétalos, o sea, el corazoncito ese, listo, en limpio, vecina. En limpio. Entonces luego, ¿sí ven? Nos tomamos un poquito de tiempo haciendo las líneas, pero es para que nos quede simétrico. Y usted esta misma la recorta y la tiene como base para hacer todas las flores que vaya a hacer en esa camisa, ¿listo, vecina? Entonces, esta la dibuja, así más o menos, mire, y la recorta, ¿listo, vecina? Y la pasa dibujadita, mire, esta misma, ¿sí ven? Pero yo les la enseñé a dibujar para que no tenga ningún problema. En cuanto a lo que va cubriendo el cuello, mire, son líneas rectas. Una línea recta, normal, y tomo algo para tener como medida, mire, para que toda la línea tenga el mismo ancho. Entonces, no es necesario que tengamos regla ni que seamos arquitectos. Simplemente vamos a tomar algo que me sirva de medida y lo voy a tomar la medida para todo lo que me abarca esta línea. ¿Listo? Para el círculo voy a tomar una tapita de algún tarro y voy a hacer hartos círculos. Trato de dejar la misma distancia entre círculo y círculo y así estoy pintando desde casa, pintando fácil desde casa esta camisa. Luego vamos a hacer unas flores pequeñitas similares a las que ya hicimos grandes. Estas flores pequeñitas, la idea es hacerlas dentro del círculo. ¿Listo, vecina? Entonces, bueno, aquí me quedó un poquito grande este pétalo, pero ahí usted lo va corrigiendo. ¿Listo, vecina? Esto le estoy explicando para que usted lo pueda pintar fácil las flores. Este es un tutorial para pintar flores fáciles. ¿Listo? Desde la comodidad de su casa. Yo hice todos estos circulitos, entonces usted los hace. Luego le voy a explicar, como un espiral, como un caracol y me devuelvo teniendo en cuenta que no sea tan ancho. ¿Listo? Esto es como un tallo de la flor. Como un tallo de la flor. Y esta es la otra hojita. Son las hojitas de colores que tenemos acá en la blusa. Mire, le voy a mostrar esta. Es esta, mire. Esta, ¿sí ve? Tenga en cuenta, o sea, al principio y al final del video está la imagen de la camisera. Entonces usted la puede pausar. Sin embargo, ahorita se lo voy a dejar. Listo. Entonces así hacemos el dibujo. Una vez realizamos el dibujo, entonces ya ponemos blanco. Dos capas de blanco. Base blanca. Dos. ¿Listo? Aunque yo también a veces le pongo tres. Pero primero pone una, deja secar media hora y luego pone la otra. ¿Qué pintura? ¿Qué base? Bueno, pintura blanca. Siempre para tela. Entonces aquí está el... Mire este tip. La tela siempre se pinta con pintura para tela. Y cuando ya el blanco está, lleva media hora de estar seco. O más, si quieren. Ya empezamos a ponerle color. Este color se llama rosa neón. ¿Ves? Mira. Listo. Pero ya el dibujo lo he hecho completamente. Ya he puesto las dos capas de base blanco. He dejado secar muy bien el blanco en la primera para poner la segunda. Y ya empiezo a mirar dónde voy a poner cada uno de los colores. Mientras le voy mostrando cómo pongo el amarillo y el rosado. Le voy recordando que aquí abajo hay una cajita de comentarios donde me puede hacer alguna pregunta. O si le gusta el video, escriba que le gustó. Y también hay un botoncito que dice compartir. Así usted le puede compartir este video a las personas que usted diga. Bueno, voy a mostrarle a mi amiga que le gusta pintar. A mi amiga que le gusta hacer manualidades. Para que haga su propia blusa desde casa. Para que aprenda a pintar flores. Flor. Perdón, se me trajo la lengua. A pintar fácilmente flores. O a pintar flores fáciles. Listo. Desde la comodidad de su casa. Para los puños realicé lo mismo. Mire, hice los mismos circulitos con la misma tapa. Y realicé estos espirales que fueron los que les mostré. Pero en esta ocasión estoy poniendo un color que se llama verde neón. Verde neón. Para todo lo que tiene que ver con los tallitos. Con estos espirales. Así que son como verde neón. Le voy a hablar algo sobre la base blanca. Mire, esta es la pintura que yo utilizo para la base blanca. Es la pintura textil blanca. Normal. Pero si usted puede adquirir una que se llama base blanca para fondos oscuros. Pues nomás tendría que darle una capita. ¿Cierto? Pero mientras tanto yo le recomiendo que la misma pintura textil sea la que le utilice. Nada de ponerse a hacer que con acuarela, que con acrílico, que con vinilo. Nada de eso. ¿Listo? Esto es pintura textil. Todo lo que estamos poniendo aquí es pintura textil. Hasta esta que es la base blanca. ¿Listo? Continuamos con pincel plano número 4 que es el que estoy manejando para todo esto. Y estoy aplicando en esta ocasión pintura rojo. Esto se llama rojo fuego. Es una bien, bien bonita que se utiliza. Es un rojo bien encendido. Si no tiene este le recomiendo un rojo neón. Es otro color hermoso. ¿Listo? Para pintar fácil estas flores pero que queden hermosas estas flores. Entonces usted puede pintar su ropa. Si desea darle una nueva vida a su ropa. Pintar sobre tela con este tutorial. ¿Listo? Recuerde aplicar siempre base blanca. Entonces eso quiere decir pintura textil blanca. Dos capas vecinas. Esto lo hacemos porque es tela negra. Yo sé que me van a preguntar. ¿Y si es tela blanca se pone en dos bases? No señora. No. Aquí le voy a responder. No señora. ¿Listo? Si es blanco. O sea lo ideal. Lo que yo quiero que usted entienda es que se va a trabajar sobre blanco. Y ahora quiero recomendarle algo. Lean muy bien la etiqueta de las pinturas. Ahí dice si necesita planchado o no necesita planchado. Por ejemplo las que yo estoy utilizando que son de marca oro color. O también utilizo las acrilex. No necesitan planchado. Pero la mayoría de las otras si necesitan planchado. ¿Cómo se plancha? Bueno tengo videos aquí en mi canal o en mi página de Facebook. También tengo donde explico cómo se aplica el sellador. Donde explico cómo se plancha. Mejor dicho con imágenes. Con video para que ustedes vean con ejemplo. Ahorita estamos poniendo el azul turquesa. Este color se llama azul turquesa suave. Y para las flores pequeñas estoy utilizando un pincel delineador. Este ya es el número 4 nuevamente. Plano número 4. Pincel plano número 4. Pero cuando estoy pintando las flores pequeñitas. Me gusta utilizar el pincel delineador. ¿Listo vecina? Le cuento algo. Yo tengo un curso de pintura sobre tela. Si quieren en el primer comentario está el enlace. Es de pago obviamente. Pero también quiero recomendarle algo. Si este video le está siendo útil. Usted dice. Si estoy aprendiendo realmente con este video algo. Pues dele. Suscríbase al canal. Active la campana. Y escriba un comentario. Si se lo puede compartir a alguien que usted diga. Pepita Mendieta le gusta pintar. Pintar. Le voy a mostrar este video. Entonces compártaselo. Realmente me sirve muchísimo. Me ayuda mucho. ¿Listo? Entonces escriban comentarios. Compartan. Y así me motivan para seguir haciendo este tipo de tutoriales. Continuamos. Para la manga. En la manga estoy poniendo los mismos colores que estoy utilizando. En la parte frontal de la camisa. El rojo fuego. El azul turquesa. El lila neón. Que casi no les he hablado del lila neón. Aquí estamos utilizando colores neón. Por ejemplo. El verde neón. Y el lila neón. Pero también podemos utilizar el rojo neón. Para cubrir lo que va de rojo. ¿Listo? Cuando esto ya se seque. Yo le voy a aplicar. Ah bueno. Ya les dije que. Tengo un otro video. Donde les enseño a aplicar bien el sellador de pintura. Para tela. Entonces. Los invito para que vean el canal. Tengo hartos videos. Hartos tutoriales. Continuemos. El lápiz. El lápiz que utilicé. Es un lápiz 6B. Se los recomiendo. Porque sobre tela negra. Se deja ver bien bonito. Y. Les recomiendo que. Con un pincel. Delineador. Tomen pintura. El mismo color de la tela. Y vamos a hacer detalles. Detalles como que. Siempre le quedan a uno. Como chuequitas. Algunas cosas. ¿Cierto? Entonces. Por ejemplo. Yo paso el pincel delineador. En medio de los pétalos. Para que me quede. Viendo. Como. Como si estuviera. Espacio. Entre pétalo y pétalo. ¿Por qué pasa eso? Porque voy a utilizar. El mismo color. De. De la tela. Para estos círculos. A mí se me ha olvidado. Pintarlos. Miren. Mire que tiene el mismo color. De los circulitos. Que le pinté al frente. En la pechera. Listo. Tratar de utilizar. Como los mismos colores. Que utiliza en la pechera. Los voy a utilizar. Aquí en la parte de las mangas. Para esta parte. Aquí ya vamos a llegar. A la partecita que le digo. Bueno. Este es el mismo color. Que tiene la tela. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué pasa? Mire. En la parte del centro. En la división. De cada uno de los pétalos. Voy a pasarle una línea. Con un pincel. Delineador. Porque esto me. Y alrededor del círculo. Del centro de la flor. Mire. Esta. Esta. Esta parte. La hago. Más bien despacio. Con mucha calma. Porque necesito tener. Buen pulso. ¿Listo? La idea. Es cargar. Generosamente. El pincel. Nada de tacañerías. Aquí si le digo. Me da pena con usted. Pero sinceramente. No se atacaña con la pintura. No mentira. Tiene que aplicarle. Harta pintura. Al pincel. Yo para que le dé. Un buen delineadito acá. Este es un tipo. De blusa. Mexicana. Entonces. Si usted quiere. Hacer esta blusa. Hágale. Mídase. Le vecina. Que todos podemos. Esto. Esto no es. Que uno nazca. Con más. Capacidades que otro. No. Es. Cuestión de. Proponerse la meta. Y decir. Yo soy capaz de pintarla. Me voy a proponer. A pintarla. Y hágale vecina. Que nadie. Nadie nació aprendido. Todas podemos. Hacerlo vecina. Listo. Vaya. Visite mi canal. Y apóyeme. Viendo los videos. Si no lo quiere ver todo. O si le parece. Que tengo una voz. Mucha. Lo que le invito. Es que. Ponga el video. Y quítele el volumen. Pero a mi las reproducciones. Me sirven bastante. Listo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias por su apoyo.